¡Suscríbete al canal! No sé qué tal va a estar Bueno, no sé qué tal A mí me ha salido de puta madre Como ya habréis visto en el vídeo Me ha salido de auténticos locos Ojalá todos los banners así, ¿sabes? Ojalá todos los banners, 6 de 6 No gualeo yo nunca Bueno, gualeo para tener los tickets Pero a mí me sale 6 de 6, no sé qué Le doy mis condolencias a Redmarble Le doy sus 150 euros Y ellos me dan a Sariel Full babadísimo, como si tuviese yo Una cuenta de esas de youtuber, ¿no? Hay empresas De estas de De gachas y tal, que a los youtubers les dan Un servidor de pruebas O alguna cosa de estas Pues eso la verdad es que estaría guay Un servidor de pruebas, de Gran Gross No todos los personajes, 6 de 6 Full maxeados 20 millones de cc de cuenta 9191 millones de cc de cuenta 20.000 diamantes No sé qué Para que te saques a los personajes Sería la hostia, ¿eh? ¿No están solos para subir vídeos? ¿Esa cuenta? Bueno, rate-up de youtuber Miren ahí Unos rate-ups timidines No, no los hay ni para los coreanos Coreanos, la verdad Bueno, entre japoneses y coreanos La verdad es que guarían todos muchos, ¿eh? Mucho, mucho, mucho Bueno, no Los coreanos no Los japoneses Los coreanos no hay tanto No hay tan No, no tienen tanta revenue En los señores de netbarble Allá en Corea Pero en Japón No es que es No hay No hay mucho Mucho wallet Pero los que son guales Son guales de verdad Son guales de esos que Le falta oro Y se compran el pack de oro ¿Por qué? Pico salario mínimo 3.000 euros Uh, mira Sigurdo Un Sigur Pues puta madre, ¿no? Claro Como las cuentas Las cuentas esas Las de Las de los directos y tal Que tenían los personajes Antes Pues eso estaría guay Hay un youtuber Del Punishing Grey Raven Que no lo conoceréis mucho Tema Rexlen Que también tiene una cuenta De esos Y por ejemplo Hoy Ha subido un vídeo Rollo de De los personajes Que van a venir El jueves Al juego Y él ya los tiene En la versión global Porque tiene Ese acceso anticipado ¿No? Bueno Ya va siendo hora De que empiecen a salir SSRs ¿Eh? Ahí a punto Sariel Queremos a Sariel Y queremos a Brunilda No Me da que Ese Sariel No es Ya La cosa es que Estamos haciendo Este vuestro Summons Después de Haber hecho yo Mis Summons Entonces claro La diferencia Es un poco Abismal ¿Sabes? ¿Cómo puede salir Mejor que mis Summons? Es que creo que No se puede Sacar más Cupes de Sariel O sacar al Gouter 6 de 6 O algo así No se puede Porque yo he sacado 4 dupes del Gouter Otros tantos De la Matrona Yo me he pasado ¿Eh? Me he pasado Tirando Bueno Es nuevo Podemos Podemos dejarlo ahí Es nuevo No es dupe Es nuevo Bueno Pues buenas tardes Tengo sueño Me he despertado pronto ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota papá? Eh Uh Mira Ya no hace falta O sea Ya no nos preocupa tanto Llegar a las 600 Eso es lo que quería yo Una Brunilda Entonces ahora Hay que sacar al Sariel A ver si sale en esta multi Ya nos olvidamos Del panel Pero es que después De ver el Después de ver Los summons Dices Joder Pues me voy a meter yo A hacer vuestros summons Después de esto Pues quizás no O sea Quizás Yo me habría borrado Gente precavida Y previsora Muchos R ¿Tendremos alguna Que salga Que salga extra Sariel Pues Arturo Por favor Arturo Como no me ha salido A mi En mis summons Ya ha dicho Me aparezco ¿Qué esperas de Ragnarok? La Skadi Y algo El pájaro No lo sé No lo sé Pero alguna mejora Así de Alguna mejora Así interesante Podría caer Que salga ¡Vamas! Oh ¡Por favor! No lo sé Está bien Por favor ¡No lo sé! No lo sé Pues no lo sé Pero lo sé Pero sea Que salga Yo lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!